La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes de la trigésima primera semana del tiempo ordinario 6 de noviembre. Hoy es el primer viernes del mes. La iglesia recuerda la devoción al sagrado corazón de Jesús. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que forman parte de esta devoción. También queremos agradecer a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Puedes seguirnos por nuestro canal de YouTube, Televida Canal 41, así como las demás redes sociales. Oramos por los difuntos. Y por todos los miembros del apóstolado del sagrado corazón de Jesús que ya el Señor ha llamado a sus brazos. Hoy nos alegramos de que esté con nosotros para presidir esta Eucaristía, Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Vicario Episcopal de la Vicaría Territorial Santo Domingo Norte. Gracias, Monseñor, por venir a presidir esta Eucaristía acompañado del diácono Julián Agüero. Sus intenciones y la de cada uno de ustedes que nos han pedido oración, también se la presentamos al Señor. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Qué alegría podernos encontrar en este viernes primero para honrar el sagratísimo corazón de Jesús. Orar por estas intenciones, también quiero pedirles que oremos por nuestro país. Hoy, 6 de noviembre, día de la Constitución Dominicana. Pidamos para que haya leyes justas, que no se aprueben leyes contra la persona humana, sino a favor siempre de la persona humana. También les pido, oremos por mi abuela. Hoy, 6 de noviembre, también cumple un año más de su partida. Mi abuela paterna, María Isabel Hernández. Que el Señor le conceda la gracia de contemplar su rostro con la luz de los bienaventurados. Antes de escuchar la palabra de Dios, de recibir al mismo Jesús en nuestro corazón, pidamos el perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor. Oremos, Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente. Concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sé imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. La palabra de Dios, este espíritu y vida, la palabra de Dios, que se expande en la vida. Purifícame, 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 con tu palabra, Señor. Purifícame, purificame, purifícame, 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 el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración Porque en adelante no podrás seguir administrando El administrador se puso a decir para sí ¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración Para acabar no tengo fuerza Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración Encuentre quien me reciba en su casa Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo Y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió Cien barriles de aceite Él le dijo Toma tu recibo a prisa, siéntate y escribe cincuenta Luego dijo a otro ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Él dijo Cien fanegas de trigo Le dice Toma tu recibo y escribe ochenta Y el amo alabó al administrador injusto Porque había actuado con astucia Ciertamente Los hijos de este mundo son más astutos Con su propia gente Que los hijos de la luz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien queridos hermanos y hermanas La palabra de este día es siempre iluminación Está siempre ilustrativa para nuestra vida Para nuestros pasos El apóstol Pablo hoy nos llama A fijar también nuestra mirada en él Y con toda razón Porque es un hombre de una sola pieza Un hombre que se ha entregado al Señor Por eso dice a la comunidad de Filipo Hermanos sean imitadores míos Y fíjense en los que andan según el modelo Que tienen en nosotros No solamente dice fíjense en mí Sino también en aquellos Que han dado el paso a una vida según Dios A una vida de santidad A una vida de testimonio Por eso es que el cristiano Debe ser modelo también De vida de fe Modelo de santidad Para los que viven con él En su familia Para los que están también En las comunidades En los grupos En fin Modelos Al estilo de Pablo Hay mucha gente que vive Como si Dios no existiera Y Pablo también critica esta realidad hoy Porque como les decía muchas veces Y ahora los repito Con lágrimas en los ojos Dice él Con lágrimas en los ojos Hay muchos que andan como enemigos De la cruz de Cristo Enemigos de la cruz de Cristo No es fácil abrazar la cruz Porque la cruz me lleva A renunciar No solamente a las cosas materiales Sino también a mí mismo Renunciar a mi justo A mi forma de ver el mundo Cuando tengo que perdonar las ofensas Que los otros también me causan La cruz de Cristo Morir a mí mismo Y hay muchos Dice Pablo Y lo digo con lágrimas en los ojos Dice Pablo Pablo estaba deseando Es la salvación de todos Y no hay salvación sin cruz No la hay Si yo quiero participar de la resurrección No hay otro camino Que abrazar también el camino de la cruz Abrazar la cruz No hay otra forma De alcanzar la salvación Y critica una serie de realidades O pone en alerta De una serie de realidades Hay muchos que andan como enemigos De la cruz de Cristo Su paradero es la perdición Su Dios es el vientre Que pena sería que uno viva para comer Viva para comer Y así hay gente que todo lo que tiene Y vive como con esa gula Y ese desenfreno En la comida En la bebida Como que no tiene otro parámetro No tiene otra Razón por la cual entregarse Y vivir Sería encerrar al ser humano En algo Podríamos decir Muy poco Cuando nuestra vocación es Participar de la misma visión divina Del encuentro con el Señor Su paradero es el vientre Su gloria Sus vergüenzas También nos encontramos Con personas así Que hacen alarde De lo que tienen Hacen alarde también De sus propias Bajezas por ahí Y lo presentan como un orgullo Como una Como una forma de hombría O que se yo De destacarse Cuando en realidad son cosas Que avergüenzan Podríamos decir Sus glorias Su avergüenza Y solo aspiran A cosas terrenas Nosotros en cambio Somos ciudadanos Del cielo El cristiano No debe olvidar Nunca eso Nuestra patria Definitiva Es el cielo Vamos caminando Hacia el cielo Vamos en esa Peregrinación En esa peregrinación En el evangelio En el evangelio Jesús Alaba La astucia De este Administrador Injusto Ojo No está alabando Su comportamiento Es una persona Que está cogiendo Lo que no es de él No es eso Lo que Jesús Está alabando Alaba la astucia Con la que actuó Porque cuando se le pidió La administración Se puso a calcular Y dice Bueno Ya yo no tengo fuerza Para trabajar la tierra Y mendigar Me da vergüenza Y ahora ¿Qué voy a hacer? Pues Utilizó Podríamos decir Su astucia Para ganarse amigos Para que cuando Lo saquen de allí Pueda tener Quien se apiade De él Quien le acoja Viene aquí también La lección Para nosotros ¿Verdad? De De usar Primeramente Los bienes materiales Para Podríamos decir Para contribuir A la causa del reino Pero no solamente eso Sino también El de ser creativos Creativos Porque si este simplemente Fue tan astuto Para Podríamos decir Como para prolongar la vida Esta vida Que tarde que temprano Se va a terminar Entonces nosotros Podríamos decir No deberíamos Escatimar esfuerzo Incluso humillaciones Debiéramos también Estar alerta Viendo a ver Que yo puedo hacer Que yo puedo hacer Para Ganar Podríamos decir Para trabajar Por el reino Para acumular Tesoro allí Donde la polilla No corroe No corroe Y De ahí que termina Jesús diciendo Los hijos De las tinieblas Son más astutos Que los hijos De la luz Entonces viene Verdad Como la pregunta Para nosotros Realmente Yo estoy convencido Verdad De mi vida De fe Estoy convencido De que voy caminando Hacia el cielo Y que por el cielo Verdad Es de ser capaz Y realmente Amo El cielo De entregarlo Todo Incluso mi propia vida Si fuera necesario Mi propia vida De entregar lo que tengo De sacrificar De ser también creativo De tratar de que otros También puedan participar De la fe A la cual también La cual yo profeso La cual celebro La cual celebro Y Sabiendo también Que nada de eso Va a quedar Sin recompensa Sin recompensa Bien Pidamos al Señor Hoy Por su misericordia Por la misericordia Que brota De su corazón De ese océano De amor De amor Hacia nosotros Capaz de entregarse En la cruz De ser traspasado Por nosotros Que contemplando Ese amor Del corazón De Jesús Nosotros también Podamos entregarnos Podamos también Ser creativos Y vivir Con nuestro corazón Los pies en la tierra Pero el corazón Y la vista Puesto en el cielo Amén Nos ponemos ahora De pie Y con la confianza Que nos viene Del Señor Elevamos a Él Nuestras súplicas Para que el Señor Transforme A los cristianos Según la imagen De Cristo Y con la fuerza De su Espíritu Santo Nos haga testigo Creíble De su Evangelio Oremos Derogamos Óyemos Para que en Fraterna comunión El Papa El Papa Y los Obispos Sean maestro De la verdad Que es Cristo En medio De una cultura Dominada Por la mentira La desconfianza Y la corrupción Oremos Derogamos Óyemos Para que los cristianos Seamos en nuestra sociedad Profetas de paz Y fermento de comunión Entre todos los hombres Oremos Derogamos Óyemos Escucha Padre Santo Padre de bondad Estas oraciones Que te dirigimos En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo Por los siglos De los siglos Amén Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro magnán Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro magnán Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Florecimos Que presentamos A Dios Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí Mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro magnán Este pan y vino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que este sacrificio Señor Sea para ti Una ofrenda pura Y para nosotros Una efusión Santa De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido reunir de nuevo Por la sangre de tu Hijo Y la fuerza del Espíritu A los hijos dispersos por el pecado De este modo tu iglesia unificada Y por virtud Y a imagen de la Trinidad Aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Para la alabanza de tu infinita sabiduría Por eso Unidos a los coros angélicos Te alabamos llenos de alegría Cantando con los ángeles Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor tú eres la fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria, gloria a ti Señor Alabado seas por siempre Gloria a ti Señor Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Lo pasó a sus discípulos diciendo Gloria, gloria a ti Señor Gloria, gloria y alabanza a ti Señor Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Soria Con sus Obispos auxiliares Monseñor Benito, Monseñor Faustino Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Los difuntos que te hemos presentado Y los que llegan a la memoria ahora En este momento de cada uno de nosotros Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar por siempre tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Pidámosle al Señor Que nos conceda celo pastoral Pablo con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Porque realmente le dolía a este pueblo Le dolía a su pueblo Y el Señor nos invita también A ser creativo A utilizar Las cualidades Los dones Los recursos que tenemos Los talentos que tenemos Para ensanchar su reino Y cada uno lo puede hacer también Desde la sencillez de su familia De su casa En el apostolado Aprendemos a ofrecer la vida Las incomodidades Las enfermedades Las desecheses Cada situación yo la puedo Puedo hacer de eso Un instrumento de santificación propio Y para los demás Eso es abrazar la cruz de cada día Que Pablo nos llama a abrazar Como él la abrazó Oremos con las palabras Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Nos lo dice a nosotros La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira más bien la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Y la gracia y el amor de Cristo Y María compartan un signo de paz La paz y el Cristo Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero, Cordero Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Este es Jesucristo el Señor El Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Dichosos nosotros Los invitados a este banquete Del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlos Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubieses recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Sagrado corazón de Jesús Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Reina, reina Jesús para siempre Reina, 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 amado Redentor Y derrama tu gracia divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Alma de Cristo Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Te pedimos Señor Que aumente en nosotros la acción de tu poder Para que alimentados con estos sacramentos del cielo Nos preparemos por tu gracia A recibir tus promesas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los que nos están sintonizando a través de la radio, la televisión Gracias a las personas que siguen apoyando estos medios de comunicación del arquidiócesis para seguir la evangelización Hoy queremos agradecer a todos nuestros hermanos que han venido en esta devoción al sagrado corazón de Jesús a estar en la Eucaristía Agradecemos a la hermana que ha estado en la proclamación de la palabra También a la hermana Carolina en la parte de la música Y por supuesto a nuestro querido Monseñor José Amable Durán Tineo Gracias por aceptar nuestra invitación al diácono Julián Bueno pues enviamos un saludito Monseñor a su feligresía allá en Santo Domingo Norte Esa vicaría que le parece Así es, saludamos y invitamos a cada día desarrollar más esta devoción al sagrado corazón de Jesús Amén Nos ponemos de pie para recibir la bendición Antes de la bendición vamos a saludar al corazón de Jesús con la oración que acostumbramos a hacer diariamente En este viernes primero, muy especialmente en que les recordamos su amor, su misericordia Te saludamos corazón admirable de Jesús Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias y ofrecemos nuestros corazones Te lo integramos y consagramos Recibelos y poseelos enteros Purifícalos, ilumínalos y santifícalos A fin de que vivas y reines en él perpetuamente Amén También imploremos a María, nuestra madre Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros Nuestra Señora del Sagrado Corazón Ruega por nosotros Recuerden a todos los miembros del apostolado Los aquí presentes, los que nos siguen a través de los medios También, el sacar esa hora de adoración con Jesús Eucaristía Donde está su corazón Lo que Jesús nos da es su corazón Por eso en la oración de bendición decimos Bendito sea tu sacratísimo corazón Porque es la entrega El corazón es la expresión de su amor De su misericordia De ese océano infinito De amor y de misericordia con nosotros El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén En el Sagrado Corazón de Jesús Vayan en paz Demos gracias a Dios Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Es de toda la tierra Solo hay un Dios En las naciones Solo un Señor y Rey No hay salvación